Buenas noches. ¿Es el partido? Sí. Oye, hermano, disculpa que lo moleste ahí. ¿Usted puede darme una aclaración ahí? Porque estaba viendo en una noticia que dieron Italia ahí, quisiera saber si es verdad lo que me dijeron. ¿Eh? Los médicos cubanos que salieron para Italia estaban cobrando allá entre 4.000 y 6.000 dólares mensuales. ¿Eso es verdad? No, hermano, yo soy el que estoy aquí de guardia. Yo no tengo esos medios. Yo soy el combatiente de la revolución. Quisiera que me pasara con alguien que tuviera peso. Ahí para yo hacerle una pregunta. ¿Y quién es usted? ¿Quién es usted? Compañero. ¿Quién es usted? ¿Para qué quieres saber? Para saber, porque yo llamo al gobierno y me están dando respuesta una persona que no tiene información. Pues mire, esa información no tiene información. Por lo menos yo no. ¿Qué cargo usted representa en el gobierno? No, no. Yo soy el que estoy de guardia aquí. ¿Usted es el que está de guardia? ¿Usted qué cosa? ¿Es custodio? Sí. Ah, ya. Y no hay ningún funcionario en el gobierno. Déjame anotar. Están venidos. Están venidos. Están venidos. ¿Usted me puede dar el número del gobierno para yo llamar ahí? No, no lo conoce. ¿No lo conoce? Entonces usted no tiene una libreta ahí donde tenga los números de... Por si acaso alguna emergencia. Te está hablando Jorge Espinosa, Teniente Coronel. Retirado de las Fuerzas Armadas. ¿Usted me puede dar información? ¿Eh? Déjame su nombre ahí. Déjame su nombre a favor. No, no, no. ¿Por qué usted no me puede dar su nombre, compañero? ¿Eh? ¿Por qué usted no me puede dar su nombre? Necesito su nombre. Necesito su nombre. Necesito su nombre para anotarlo. La información que usted tiene no tiene que ver nada con su nombre. Por favor, podría pasarme su nombre para hacer un parte aquí. Porque yo estoy llamando a un lugar donde tiene que haber una persona capacitada para darme información. Está hablando Jorge Espinosa, Teniente Coronel y retirado de las Fuerzas Armadas. Sí, pero no. Tenía de acuerdo. ¿Y de dónde usted está llamando? ¿De dónde? Yo estoy llamando de aquí, de Granma. De Campechuela. Estoy llamando. ¿Para qué usted quiere saber? Usted déjame su nombre. Yo soy Jorge Espinosa. Jorge Espinosa. Dígame su nombre, por favor, para anotarlo aquí, que yo mañana voy a ir ahí al partido. ¿Pero por aquí? Compañero, déjame su nombre. Solamente yo voy a ir al partido allí a ver usted y a reunirme con el primer secretario. No, no. Yo puedo dar su nombre. ¿Pero por qué usted no puede saber su nombre? ¿Qué tiene de malo que usted dé su nombre? No, no, no. Usted tiene que estar capacitado para dar cualquier información y también dar su nombre. Cuando un oficial le pregunta, usted tiene que dar su nombre. ¿Usted no sabe esa medida? ¿En qué usted trabaja ahí en realidad? Yo no tengo la información donde tiene que ir. Yo la información que quiero en este momento es su nombre. Quiero su nombre. Por favor, me lo puede dar si es tan amable. No, no, no. No, yo no sé. Eh, mírame, mírame. Anótame, anótame a ver cómo estamos. Y hoy es lunes, ¿verdad? No, yo mañana voy a llegar y voy a preguntar quién estaba de guardia. Anoche ahí. Voy a averiguar entonces su nombre. Porque usted está violando una pregunta directa de un teniente coronel. A no de qué daría la información. A mí de usted. Solamente quería su nombre para yo llegar mañana y hablar con el primer secretario del partido. ¿Pero que yo no tenga la información donde tiene? Yo lo que quiero es su nombre. ¿Pero con qué motivo? Para saberlo. Yo no le voy a hacer nada ni le voy a hacer daño. Ni lo van a despedir ni nada. Solamente quiero su nombre para tenerlo aquí. Para mañana cuando hable con el primer secretario. Saber quién fue el que me atendió anoche. Que no tenía ningún tipo de información. Cuando yo se la pregunté. Sobre la noticia. Sobre la noticia o cualquier cosa. No. Es oficial de guardia. Oficial de guardia. Entonces usted pertenece al partido. Sí. Entonces usted tiene que cuando yo le pido una información dármelo su nombre. Porque como una persona que casi no me quiera dar ni el nombre. Puede estar a cargo y ser el funcionario del partido. Compañero. Usted me está escuchando. O no. Usted quiere. Entonces dígame su nombre por favor. Miguel. Luis. Usted me está. Usted me está engañando o usted está diciendo su nombre. Luis Miguel. Luis Miguel que. Luis Miguel que. ¿Cómo? El apellido dígame. García. Ok. Perfecto. Entonces mañana. Mañana yo llego por ahí. Y hablo con el primer secretario. Muy buenas noches. Bueno. Ese tipo me dio hasta lástima. Óyeme. Yo le estoy preguntando al tipo. Dígame su ese ese. No, no, no. ¿Para qué usted quiere mi nombre? Ay chicos. Hasta lástima me dio el loco ese. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es el partido? Buenas noches. Sí. Oiga. Compañero. Usted no sabe que. Por dónde se va a repartir el pollo que Cuba le compró a Estados Unidos en estos días. porque no veo ningún movimiento aquí donde yo vivo yo vivo en Yaguajay y no veo ningún movimiento entonces vieron esa noticia aquí en Yaguajay en el mismo Yaguajay ahora mismo no sé qué decirte no sé cuál es el Consejo Popular de Yaguajay no sé a qué el Consejo Popular pertenezco lo que sé es que con la mesa redonda dijeron que Cuba le compró un pollo a Estados Unidos y quiero saber cuándo lo van a repartir nada, está equivocado bueno, ¿por qué estoy equivocado? ¿usted me puede explicar? me colgó cada vez que me preguntan en el Consejo Popular ahí mismo veo una pérdida de tres para el simbol buenas noches oye compañero, yo quisiera preguntarle si por fin el pollo que compramos en Estados Unidos del gobierno de Cuba por fin eso lo van a repartir o qué van a hacer con él no me dejan ni terminar de hacer ya no me conocen, ya tienen que conocerme por algún lado tienen que conocerme buenas noches compañera yo, ¿es la policía? ¿es la policía? no ¿y a dónde yo estoy llamando ahí? al sector militar ah, al sector militar bueno, me da igual yo quisiera yo quisiera hacer una propuesta a ustedes algún coronel o general que me pueda atender o algún jefe ahí bueno, ¿qué usted quiere saber? no, yo quiero yo quiero ver si ustedes están de acuerdo en hacer ahora mismo una marcha en contra de la dictadura porque no nos está ah, no, espérate que está hablando está hablando mierda lo que usted está hablando oye, escúchame buenas noches buenas noches ¿con quién hablo ahí? ayudante oye, es la unidad militar de Mogote, Macranza ¿usted es qué cosa ahí? discúlpame que lo moleste compañero soldado bueno, soldado mira, contigo mismo puede hablar compadre tú últimamente has visto las noticias que han salido en noticieros ¿verdad? sobre el coronavirus sobre la comida que está escasa compadre ¿por qué nosotros? ¿por qué? si ustedes nos apoyan ¿por qué nosotros no podemos virarnos contra esta gente del gobierno para salir de esto ya, brother? porque la culpa la tiene el gobierno ya de esto ¿ustedes no podrían apoyarnos en eso, al pueblo? ¿quién tú eres, hermano? yo soy Jorge Espinosa tú como soldado puedes apoyarnos tú no crees que ya es suficiente de mentirnos es suficiente de decirnos las mismas ¿hola? no, no están para conversar hoy mucho ¿histo? buenas noches ¿es Ferraris? mira, un amigo mío me dio tu número porque quería hacer una pregunta que usted quizá la pueda saber ¿quién? que hay rumores que Raúl Castro falleció eso será verdad usted debe tener conocimiento sobre eso ¿que usted falleció? Raúl Castro ¿hoy, muchachos? no, te pregunto mira, no quiero que te moleste solamente te pregunto porque compadre que nadie me da para discutir oye pero ese también es medio anormal bueno buenas noches buenas noches compañera ¿es la policía? sí mira, disculpa que te moleste quisiera saber hacerle una preguntita no, no sí quisiera hacerle una preguntita porque hay hay un comentario en las redes sociales quisiera saber si es verdad es que el comandante Ramiro Valdés es verdad que falleció no, porque es que me conecté hoy a las redes sociales estuve viendo que también dijeron que Raúl Castro estaba grave y que Ramiro Valdés había fallecido por el coronavirus no, no, eso es un cuento eso es un cuento quizás es por la gente esa que pone cosas eso en las redes sociales ¿usted no cree? claro pero no, no eso no es cierto usted no tiene conocimiento no, porque es que me llamó la atención que Raúl Castro que siempre había dado la cara en estos momentos no lo hemos visto en el noticiero ni en ningún lado pero usted no sabe por qué él no ha salido me tiene preocupado por qué Raúl Castro no haya salido en el noticiero a dar un comunicado a nosotros ¿usted no cree que una figura como él debería darnos la cara en este momento? exactamente bueno, entonces hasta ahora no hay nada de eso de esos comentarios no hay nada no, pero de los comentarios ok, pueden ser mentiras pueden ser verdad quién sabe porque nadie tiene información lo que estoy hablando es que por qué usted no sabe si no le ha dado la cara a nosotros Raúl Castro que supuestamente porque ponen a Díaz-Canel en la mesa redonda pero yo no confío mucho en Díaz-Canel eso ahí eso es un un pasatiempo digo yo bueno mi amor no, no es un pasatiempo es el presidente de la recubrida oíste de más respeto no, yo creo que eso lo puso Raúl Raúl Castro si es el cojono pero ese lo pusieron de títer ahí yo en él no confío mucho no, yo no sé ya usted está hablando no, 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 no no, no, no bueno, esta le voy a leer un poquito que sea hola, buenas noches es la policía mira, en estos días he visto aquí en Cueto un despliegue de policía por esto del coronavirus le han autorizado a ustedes a estar en las calles y eso y por qué en vez de desviar policía a las calles no envían comida que uno está muerto de hambre aquí esto es esto es Jorge Espinosa soy de aquí de Cueto y quisiera hacer esa pregunta si usted es tan inteligente de poder responder no, yo quisiera saber si usted es policía está preparado para responder una pregunta porque si me cuelga quiere decir que es bruto entonces si me cuelga quiere decir que es bruto yo quisiera saber por qué no mandan comida en vez de policía mira, yo te juro que yo estoy te juro que estoy a comerme un policía porque no hay comida y lo que más veo es policía claro en cualquier momento en cualquier momento voy a uno por la calle y le voy a morder una pata compañero usted es el director de acopio discúlpeme que lo llame a esta hora y lo moleste sí oye discúlpame un amigo mío me dio el número y quisiera hacer una pregunta a usted porque me dijo el único que puede responderte es ese señor que está bien preparado hermano he visto en estos días que han desplegado muchos policías en las calles de Cuba por esto del coronavirus usted sabe ¿no? compañero pero ¿quién me habla? te habla Jorge Espinoza Jorge Espinoza dígame a ver dígame que he visto en estos días que hay un despliegue de policía por esto del coronavirus y entonces digo yo la gente no quiere comer policía quiere comer comida usted le ha dado algún plan para abastecer a la población porque si me siguen mandando policía para la calle me voy a comer un policía en cualquier momento pero ¿usted me puede dar la respuesta sí o no? ¿con quién usted está hablando? yo estoy hablando con mediguero mira llama a él que es director de acopios él sabe si hay comida o no hay comida yo le dije bueno déjame ver si por fin ¿quién le dio mi número? una persona compañero un amigo suyo que tiene su número muy cercano a usted no no está está equivocado usted no es el director de acopios me dijo teniente retirado o algo de eso oí yo no entiendo bien lo que me dice yo lo que quiero saber si hay comida o no hay comida si hay comida y dónde está porque estoy viendo policía no estoy viendo comida el pollo que le compré en Estados Unidos los otros días no aparece por ningún lado no sé no sé no sé pero cómo usted no va a saber que usted es el director de acopios usted tiene que tener esos datos compañero oiga usted está equivocado disculpe ¿por qué me cuelgan?